Un saludo para Somos El Espectador, yo soy Katia Valenzuela y estoy muy agradecida de poder venir a plasmar mis huellitas aquí a Galerías Las Estrellas por 7 años de trayectoria en el canal Líder de Música Regional Mexicana de Televisa Network, Banda Maxi por supuesto abriendo una nueva puerta ahora como canta autora y en este proyecto tan importante que espero que les guste a todos ustedes Somos El Espectador, trae el asunto conmigo, nos vemos en la próxima Katia, un gusto estar contigo, ¿qué significa para ti plasmar hoy tus huellas? Pues definitivamente algo muy lindo, es un cariño muy especial el que le tengo al canal, a Banda Maxi y bueno más ahora el poder impulsar también aquí en Galerías Las Estrellas mi carrera ahora también retomándola como canta autora Cuando comienzas tu carrera te imaginaste que iba a haber tanta aceptación por parte del público Pues definitivamente nunca te esperas tanto cariño y tanto amor, sobre todo del público grupero que me ha extendido la mano pero me ha dado no solamente su cariño y su apoyo sino me ha abierto también las puertas de su casa a toda la gente en Puebla, les mando muchos besos que siempre han sido parte fundamental de mi carrera les mando muchos besos y por supuesto a toda la gente de la Unión Americana que también ha estado al pendiente de mí Programas de videos hay muchos Así es, ¿cómo has logrado? A Banda Maxi ninguno ¿Cómo has logrado darle un sello personal? Definitivamente yo creo que a través del amor y del cariño que se le tiene al canal fue como logré ese estilo y esa proyección de verdadero amor Nunca tuve que ser alguien más, más que yo, ni crear un personaje Siempre fui yo y siempre me dieron la oportunidad de ser auténtica y creo que eso fue lo que a la gente le gustó Pues hoy se viene una gran sorpresa como cantante, te deseamos lo mejor de los éxitos Y vamos a estar muy al pendiente de todos tus talentos que siempre nos has dado Muchas gracias y díganos que aquí somos un gustador